la primera oferta que me voy a estar realizando va a ser estos del oral b estos tienen el precio 349 compra 3 y nos regresan 5 en un extra box así que yo me voy a estar llevando 3 porque tenemos este cupón digital 5 dólares en la compra de 3 la siguiente que me voy a estar realizando van a ser estas pastas tienen el precio 4 99 la oferta es comprar dos y nos regresan tres dólares en un extra box límite de dos veces por tarjeta así que yo me voy a estar realizando estas dos y también me voy a estar agregando estos cepillos que tienen el precio 4 99 ya que es límite de dos veces por tarjeta para esto yo voy a estar agregando cupón de papel ya que tenemos estos cupones que recibimos en el png yo voy a estar agregando 4 aquí ya tengo 8 dólares de descuento lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser esto que tienen el precio 7 99 la promoción es compra 2 y nos regresan 6 dólares en un extra box para esto yo voy a estar agregando dos cupones de papel de 3 dólares cada uno esta fue mi primer compra que estuve realizando yo aquí tengo un total de 46 dólares y 41 centavos aquí está mi recibo aquí están todas mis pastas mis cepillos mi cover grow aquí están mis cupones que se estuvieron aplicando el 4 ojo en 40 en descuento tengo 23 dólares dejándome un total a pagar 23 con 41 centavos estuve agregando 23 dólares en extra box 41 centavos de mi bolsa pero me regresan 17 dólares dejándome esta compra por 6 dólares y 41 centavos o haciendo cada uno por 71 centavitos esta va a ser mi siguiente compra estos tienen mi precio 5 29 la promoción es compra 20 y nos regresan 10 dólares en un extra box yo me voy a estar agregando 2 en el carrito la siguiente que me voy a estar llevando va a ser esta pasta que tiene el precio 9 59 aquí ya completó mis 20 dólares las siguientes que yo me voy a estar llevando van a ser estas que tienen el precio 5 49 compra días y nos regresan 5 dólares en un extra box así que me voy a agregar esto porque tengo todos estos cupones que se me van a estar aplicando esta fue mi siguiente compra aquí yo tengo un total de 31 dólares con 15 centavos en descuentos tengo 20 dólares aquí les dejo mi recibo aquí están mis tres pastas mis dos cepillos aquí están los cupones que se estuvieron aplicando tres cupones de cuatro dólares el de tres dólares el de el de tres tres cupones de cuatro cinco of en 25 dejándome un total a pagar por 11 dólares con 15 pero me regresan 15 dólares dejándome esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 3 dólares y 85 centavitos por último me voy a estar llevando esto que es el regalito de cv es que nos está regalando por el mes de septiembre me voy a estar llevando dos porque tengo dos tarjetas con recibo en mano no hay engaño bueno mi gente hermosa los dejo pero nos vemos en el próximo vídeo